¡Suscríbete al canal! Venga, lente. Minutos después de la explosión. No sé de lo que me está hablando. ¿Por qué iba a estar yo allí? Eso justamente me lo pregunto yo. ¿Qué podría hacer allí la mano derecha de Cristóbal Garrigues? En el lugar donde yo pretendía desposarme. La mano derecha de Cristóbal Garrigues. Está a su servicio, lo sé. ¿Cómo sé que tras esa detonación ha de estar su perfida mano? Ya le digo que ignora el reto. Confiese. Exigo la verdad ahora. Raimundo iba a convertirse en mi esposo. Era toda mi felicidad, mi vida entera. Y ustedes me lo han arrebatado. Ustedes. No sé mentirme. Lo que no voy a hacer es seguir con este absurdo. Si quiero un culpable será mejor que lo busque en otro sitio. Se exalta de esta habitación, Carmelo. Y considere ese hombre muerto. Ordenaré a mis hombres que lo ajusticien ahí mismo. En mis jardines. Ante mis propios ojos. Va a matarme aquí en su propia casa. No me temblará el pulso. Señora. Ustedes dispensen, pero traigo nuevas de importancia. Por su bien eso espero que ocurra. Ha aparecido Raimundo. Su cuerpo. En cuerpo y alma. Señora. Está vivo. Raimundo vive. No.